En la mañana de este viernes se realizó la inauguración de una torre descarbonatadora para hacer de los pozos inyectores una vida útil, para que pasen de un año y medio a siete años. Sobre todo quiero hacerle el reconocimiento al equipo de Ecopetrol y de Oxy que hizo posible que esto nuevamente sea una realidad y que hoy la estamos inaugurando. Entonces yo creo que es el volver a pensar en ese talento que tenemos, en el compromiso y en últimas en el amor que tiene nuestra gente por la operación. Esta planta fue realizada entre Ecopetrol y la Oxy comprometidos con las operaciones. Pues hay un proceso, formalmente un proceso de patentamiento, pero yo creo que lo más importante es que Ecopetrol precisamente todos los días lo que está haciendo es ver cómo se sigue transformando, cómo sigue aportando. Ecopetrol es muy reconocida no solo a nivel nacional, a nivel internacional también, desde el punto de vista de las soluciones precisamente que tenemos a problemas que pueden ser considerados complejos. Esta es la única planta que hay en el mundo, siendo esta la primera de cinco que se esperan construir. En esta zona del país Ecopetrol es producción, Ecopetrol es exploración, Ecopetrol es refinación. Cuando piensen en nosotros no solo hay que pensar en Barranca, fundamental, lo que hacemos en Barranca le hacemos inversiones muy importantes todos los años, 200, 300 millones de dólares. Pero yo creo que lo más importante es que cuando pensemos en Ecopetrol pensemos en lo que hacemos dentro de la refinería y en los campos de producción y ojalá en los yacimientos no convencionales, que es la nueva oportunidad que viene. A la inauguración hizo presencia la ministra de Minas, el alcalde Barranca Bermeja, entre otras personalidades.